Bueno, aquí estamos en Belén Málaga, vamos a comenzar la rutina, ya subí a Cerro Bellas, vamos a hacer una circulación, y vamos por el barrio Barcelona. La calle de la Cruz Verde. Bueno, aquí estamos en el barrio El Pilar, a mí me deja de conocer como el barrio Omar. Es que nos picaron el fondo de Dios. Aquí hubo picado el fondo de Dios. Bueno, pues aquí vamos subiendo allá para arriba, para la portadera. La entrada del museo. Vamos a ir para arriba. Hay que ver el museo por dentro. Vamos a ir para arriba. Aquí por la carretera de arena, que vamos en dirección a Cerro Bellas. Y luego vamos a ir. Hoy vamos a ir para arriba. Ya se van a estar allá. el y y y y y y y y y Vamos a ver el corte de pedaño Vamos a ir para arriba, estamos viendo aquí el pueblo de arena, pero vamos a poner la parte de verde. Vamos a ir para arriba, un poquito un poco. Ahí para cerrolla. Y lo bonito son los almendros, que están todos los almendros en flor. Vamos a ir para arriba, estamos llegando cerca de la antena. Aquí van a ir para cerrolla. Vamos a ir para arriba. Ahora si no vamos a vender. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para arriba. No se ve nada Se ve ya que se lo que hay Se ve que pinta Se ve que se ve toda la noche Se ve... Se ve que es mala Este es el punto más alto de Belén-Malga, se rodea. Aquí estamos en el mirador ya, se rodea. Este es el punto más alto de Belén-Malga. El capitán del Andorquí. Una bicha. Bicha de Maroma, al principio de Belén-Malga. Vamos a ver cómo es el punto más alto de Belén-Malga. Vamos a ver el punto más alto de Belén-Malga. la vista de la maroma aquí de Cerro Bé aquí por Cerro Bé te lo has visto una vista que impresionante de la Sierra Sierra Tejeda y ahora vamos a ir a la dirección Velen Málaga hemos perdido una milla por allí hemos perdido una milla por allí y hemos recuperado allí, Benabocarla, Ignate allí en marcha, a costa allí en el fondo Velen Málaga allí el aeropuerto de las Arquillas el polígono Zamorano y ahora vamos a ir al arroyo mineral vamos abajo Miren que es vista desde aquí, está la gente allá para abajo y espárragos se ven pocos, lo que se ve es enojo, enojo y se ve por ahí. Bueno, aquí estamos ya haciendo círculo y vamos allá para abajo. Aquí se ve como una mina de agua y vamos allá para abajo. Bueno, lo primero que he visto es en la lucha de abril. Vamos, vamos aquí para abajo, como están estos sembrados de mango. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Para el arroyo minera. ¿Qué es? ¿Este? Por ahí se va a hacer ella. Este es el té de Samor. ¿Cuántos kilómetros hemos hecho? Ahora es como termine lo miro. Estamos llevando aquí a... ...con la mina. Estamos llevando aquí a la ruta. Vamos a terminar la ruta que voló. Aquí está el cementerio. Aquí se ve Santa María. Los dulces... ...la mina. Estaba de juego la mina. ... ... ...